D.L.G. Original Back Again Yaya Tele Desde el ruido del mundo Desde el giro de un caro ser De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser Desde el inútil orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desbarudo Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutido Luego te cierras en ti El peor de mis fallos Del dor por el que pagué De un teléfono de centro De mis ganas de vencer En la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me deje de tu lado Tras la ventana de un taxi Quiero decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Quiero decirte que te amo Desde el banco de la página Desde mi agilidad Desde mi carta de cuento De mi sinceridad Quiero decirte estoy aquí Quiero decirte estoy aquí Quiero decirte estoy aquí Tú no creías que yo volvería Y ayer estoy guiando la mía Que te corría mi sala morena Porque quien tapaba me se hagan a morir Quiero decirte que te amo 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 Quiero decirte Quiero decirte Si tú sabes que te he amado Que yo siempre te he adorado mi negra Quiero decirte Que te quiero Quiero decirte Son tus besos Quiero decirte Esos besos tuyos Me llevan al cielo mi chula Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Enamorado Juntos para manos Quiero decirte que te amo Quiero decirte Quiero decirte Que te amo Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte